Eso que ustedes ven ahí, ahí hay ocho, esos son los hijos, vuelvo y les digo, del padrote de las seis peleas en Shakirita. Tengo a Shakirita echada con cinco huevos más y de ese mismo cruce tengo ocho huevos más echados. Y sin querer a mí se me rompieron ocho de la mano. Entonces, me pregunta un seguidor, Dani, ¿pero por qué es que los animalitos míos me nacen bien bonitos, frondosos, pero luego de que los pongo en los barriles, entonces al animal le da mosquillo de ojo, le da mosquillo de la nariz y el animal la mayoría se me muere? Lo que pasa es, mi gente, que si desde el primer día que nace, ustedes lo colocan en los barriles, con todo y gallina, no cuadra mucho. Porque la gallina, ahí sale el espacio muy pequeño, vive el día entero pisándolo demasiado, lo tuyo. Después de ese animalito no hay un trabero que lo pueda poner de vantano. Luego de que ustedes, desde el primer día que nacen, lo ponen en un barril, esos animales no saben lo que es tierra. Durante estén arriba van a estar esos animales lindísimos, preciosos, pero cuando los tiras para abajo, que ya están en otro clima, vamos a decir, sí, en otro clima, porque están abajo, el animal ese le baja la defensa, por lo tanto, le da mosquillo y la mayoría casi mente se muere. Y un animalito que se enferme, que le dé mosquillo, es como uno que pase hambre, que suele ser, no ser tan bueno para el combate. Miren, esta gallina es una supersónica, yo le coloqué los huevos a ella, para no dejar que Shakirita se me echara, para cogerle pilas de animales. Miren, esos pollitos son hijos de un gallo casi mente de 10 años, de gran padrón, te lo hacen peli, parecen pegote. Hoy tienen como 9 días de nacido. Esos pollitos yo los dejo ahí, que tengan 18 días. ¿Para qué? Para que se me adapten aquí a la tierra. Miren, le echo la comidita ahí en el piso, aquí en algo súper natural. Luego de que esos animalitos estén adaptados aquí abajo, a la tierra, que coman en ella, que beben en ella, de 15 a 18 días, lo coloco en los barriles durante 30 días. En los barriles se van a poner esos pollitos lindísimos, preciosos, porque ahí no hay tierra, ni hay nada, por lo tanto, se ponen más lindos que aquí. Aquí ellos se ensucian. Pero ese pollito va a estar muy lindo, subido, pero cuando usted lo tira para abajo, el pollito va a seguir igualito, mi gente. Igualito. ¿Por qué? Porque ya este pollito tiene la noción de que estuvo en la tierra. Por lo tanto, cuando usted lo tira, eso no va a ser un obstáculo para que el pollito a usted le dé mosquillos. ¿Ya? ¿Esa es la técnica? ¿Cuál es la técnica? Dejarlo de 15 a 18 días que se adapten en la tierra. Luego, usted lo pone encima de tela, en barriles, y a ese animalito es muy difícil que le dé mosquillos. Pero también, le voy a decir aquí algo confidencial. Muchos quizás se lo encuentran malo, muchos quizás van a decir que no, principalmente los dueños de veterinaria. Esto fue un secreto que me lo dio mi gran amigo y hermano y compadre de Sacramento, de Gallería PH, mi compadre Hipólito Almonte. Aquí yo sufría de muchos mosquillos una vez, compadre me dijo, compadre, póngale este producto que le voy a decir, cinco días sí y diez días no. Y el compadre, ¿qué se dice? No, mire, vinagre blanco. De eso que usted hace la ensalada. Usted coge de esos tres cc y se lo coloca a un galón. Y aquí no hay mosquillos para nada, mi gente. ¿Qué es lo que el vinagre hace? El mosquillo es un hongo que se conforma en el bebedero. Luego de que el pollito le dé, ya tiene ese hongo por dentro. Pero el vinagre, por eso que se usa para la comida y para la carne, porque eso es insólido. Es donde el vinagre cae, ahí no se haima bacterias. Por lo tanto, si no se haima bacterias, entonces el pollito nunca va a tener mosquillos. Tres cc por galón, cinco días sí y diez días no. Eso es lo que yo uso. Aquí muchos usan también una agüita verde que hay que también es excelente. Pero esa agüita verde también hay que echarle de ese vinagre. Por nada, se me cuidan mucho por ahí los videos. Se los voy a hacer de vez en cuando. Porque yo nada más no hago gallo, hago otra cosa más. Pero espero que compartan el videito y que lo disfruten. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!